En una jarra sin agua metí la mano y saqué la suerte de tres soldados, morena dime qué haré. Morena dame la mano y la palabra también, si no me la das ahora yo seré mujer de bien. Ella con su cobardía no me la quería dar, viva la naranja china y la guerra nacional, viva los cuerpos salados que se saben jalear, viva los cuerpos salados que tienen salero y sal. En una jarra sin agua metí la mano y saqué la suerte de tres soldados, morena dime qué haré. Morena dame la mano y la palabra también, si no me la das ahora no seré mujer de bien. Ella con su cobardía no me la quería dar, viva la naranja china y la guerra nacional, viva los cuerpos salados que se saben jalear, viva los cuerpos salados que tienen salero y sal. Gracias. Gracias. Gracias.